Tú me haces lo mejor, que me puedes dar, con ella yo sé que tú eres mi Dios, que tú me has creado, que tú eres mi Padre y buscas mi bien. Así que tú me has creado, que tú eres mi Padre y buscas mi bien. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por la fe. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por la fe. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por la fe. Gracias Señor, gracias Señor por la fe. Yo creo Señor, y estoy muy contento, la fe es lo mejor, que me puedes dar, por ella seré tu amigo Señor. Y haremos unidos el mundo que quieres, un mundo mejor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por la fe. ¡No oigo! Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por la fe.